QUIERA DECIR QUE EL TERCER LUGAR SE LO LLEVA ALBA GONZÁLEZ Y JOSÉ, AHÍ ESTÁN, MUCHÍSIMAS FELICIDADES, CHICOS. CHICOS, FELICIDADES, FELICIDADES, Y MÁS, BUENO, AHORITA VAMOS CON LAS IMPRESIONES, DAMAS Y CABANEROS, PRODUCCIÓN, SI NOS PERMITEN EL MICRÓFONO, POR POCO, GRACIAS. MUCHÍSIMAS GRACIAS, VAMOS A VER. ¿CÓMO SE SIENTEN ALBA? MUY AGRADECIDOS DE VERDAD, SIEMPRE SON RETOS IMPORTANTES Y EN ESTE CASO, PUES NOS LLEVAMOS MUCHA EXPERIENCIA. COMO AORITA LO DECÍA EN LA ENTREVISTA, YO A LO MEJOR, YA VA A SER NADA MÁS LA CANTADITA Y COMO LO HACÍA ANTERIORMENTE EN FIESTA, EN LA PACHANGA, PERO JOSÉCITO, SI ES UNA PERSONA QUE DEBEMOS APOYAR Y QUE DEBEMOS IMPULSAR, SIEMPRE GRACIAS A TAMBIÉN A SU MAMÁ, A SUS HERMANOS QUE AQUÍ ESTÁN PRESENTES Y QUE SIEMPRE ESTUVIERON CON NOSOTROS. JOSÉCITO. ME SITO MUY CONTENTO CON TODO EL APOYO DE LA GENTE QUE SIEMPRE ESTUVO AÍ AL PENDIENTE DE NOSOTROS Y DÁNDONOS LIFE Y COMPARTIÉNDONOS, Y PUES ME SIENTO MUY CONTENTO DE APARTE TAMBIÉN COMO LA PAREJA QUE ME TOCÓ QUE DESDE EL PRIMER MOMENTO EN QUE FUE ENSAYAR A MI CASA FUE COMO UN CLICK Y PUES ME SIENTO MUY FELIZ. Y YO TAMBIÉN. ¡AY, QUÉ BUENO! EXCELENCIA, MUCHAS FELICIDADES, MUCHAS FELICIDADES Y ES MOMENTO DAMAS Y CABALLEROS DE DAR A CONOCER A NUESTRO SEGUNDO LUGAR. VAMOS A PONEROS AQUÍ EN MEDIO CHICAS A LAS DOS. ¡CLAUDIA! ¡VÁMONOS! ¡Aquí tenemos a Claudia, Lesslie, Laura, que estuvieron participando con nosotros! ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Ahí estuvimos viendo ya las votaciones como estuvieron a través de las redes sociales! ¡También, pues bueno, las votaciones de nuestros jueces! ¡Ahí las tenemos! ¡Terminamos con 5 puntos, ALBA! ¡6 puntos, Claudia! ¡Y, pues bueno, tenemos a Tere con 7 puntos! ¡Así que, pues bueno, damos a conocer en este momento, mi amigo Sergio, que los ganadores de Canta Conmigo es nada más y nada menos que ¡Terellano Cienci! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está el primerísimo lugar, el primerísimo lugar de la primera temporada de Canta Conmigo! Señoras y señores, el segundo lugar, por supuesto, muy bien, muy bien merecido, la verdad. ¡Aquí está! ¡Wow! Igual, en el gusto de la gente! ¡Háganse un poquito para acá! ¡Siempre estuvieron en el gusto de la gente, Claudia y Laura! ¡Por favor, unas palabras, amigas, antes de cederle el micrófono a las ganadoras! ¡Ok! Bueno, primero quiero felicitar obviamente a Tere, tu compañera, que cantas muy hermoso. ¡Tere, muchas felicidades! ¡Ahí está Tere, que no cantaba! ¡Ahí está! ¡Mira, en primer lugar! Y mi admiración y respeto, lo digo públicamente, Alba González, Terellanas, obviamente ustedes, sus compañeros, se cantan precioso, pero ustedes que son de noticias, tuvieron este transformer, este talento de ser tan versátiles, y ¿sabe qué? La gente lo agradece, y yo las admiro mucho, les aplaudo, me encantó compartir este escenario con ustedes, con Laurita, agradezco a la gente que le dio mi corazón al like, lo que sea, el chiste es que nos vean. Claro que hubiera querido primer lugar, sobre todo por mi Laurita Rojas, ¿verdad? Pero estoy muy contenta, así que muchas gracias. ¡Ahí está! ¡Gracias, chicas! Laura, ¿quieres decir algo? Sí, muchas gracias, y también para felicitar a Tere y a Alba, que es bien bárbaras, y también ellos dos. Gracias. ¡Excelente! ¡Gracias! Ahora sí, las ganadoras, las ganadoras de esta primera temporada de Canta Conmigo. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente, chicas? ¡Vaya, mi Dios! Pues estoy sin palabras, porque como les he dicho, yo no pensaba llegarme a la final. Yo decía, nada más, no quiero ser la primera, le dije al productor, por favor, porque es muy vergonzoso. Miren nada más. Así que ha valido la pena las clases que nos ha dado Leslie, y el apoyo que, sin demeritar la opinión de los jueces y los puntajes, obviamente el público es el que más nos importa, y que decimos gracias de verdad por su apoyo, su confianza, el CBT114, porque ella es representante de Canto el CBT114, y de todas nuestras familias que nos han apoyado. Así que, pues muchas gracias, Lesslie. Ahí está, Lesslie. No, sí, pues quiero agradecer, y yo estoy muy contenta por, por, y muchas felicidades también a ustedes, porque simplemente somos unos ganadores todos por llegar a la final. Muchísimas gracias, ahí está. Muchísimas gracias. Señores jueces. Rapidito, perdón, perdón, quiero agradecer a mi mamá, a mi mamá que está aquí, que vino. No la puedo dejar. Sí, gracias a mi mamá que siempre me acompaña, que siempre me apoya en todo. Gracias, mamá. Gracias, señora, gracias. Nos despedimos, nos despedimos, amigas. Amiga, vamos a despedir a los jueces antes de irnos. Que también a los jueces. A los jueces, sí, cierto. A los jueces, gracias, gracias, muchachos, por estar con nosotros, gracias por emitir sus opiniones. Ahora sí, Marisol Navarro, te pido por favor que pases aquí conmigo. Nos despedimos, chicas, nos ponemos aquí en medio, chicas, y queremos agradecer. Las ganadoras, las ganadoras, las ganadoras, las ganadoras, las ganadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!